Y me siento, al principio pensaba que es enfado, pero no lo era, hasta que llegué a la palabra frustración, porque es frustrante. Siempre, siempre me acuerdo de mí, mi familia, y me siento tristeza, sí. Casi podría decirte que he dejado de ver noticias por las sensaciones que me llegan, porque son muy dolorosas y... me dan cierto tipo de enfado. Esto parece que es una pena, ¿no?, con estas imágenes. Y estas imágenes que la gente venía en barco y los niños mueren, la gente, debilidad, más débiles, se mueren ahogando en el mar. Esta imagen yo recordaba los años, después del año 75, cuando cayó Vietnam. En el propio lenguaje que se utiliza para hablar del tema de refugiados y inmigrantes, ya está implícita. Hay implícito un rechazo, hay implícita una categorización, una jerarquización. Sería imposible que se diera una noticia de 20 españoles muertos en un naufragio sin dar el nombre y sin conocer la historia de cada uno de ellos. Sin embargo, se da la noticia de 20 inmigrantes muertos en un naufragio y no se sabe el nombre de ninguno y no pasa nada. Por un momento, con esta imagen, volvió la gente a verlos como humanos. Pero, por desgracia, esta memoria no duró tanto. Ya la gente ya, uy, estas son personas, o sea, hay niños que se mueren, ¿verdad? Porque hemos visto a un caso de un niño muerto, no un número que no ves nada de estos números. Y nunca dejo de decir, no os olvidéis de que nosotros, los españoles, también fuimos refugiados. Que estuvimos hace 80 años en la misma situación que veis las fotos que veis ahora de la gente que tuvo que entrar por Grecia y los Balcanes en ese gran influjo de migrantes que hubo en el año 2015-2016 en Europa. Gracias por ver el video.